El Comp's Alive Reborn para Fabric y Forge se ha actualizado a la 1.19, el mejor mod de roleo que Minecraft ha tenido y viene con características que no había visto anteriormente, como al iniciar un mundo te pedirá seleccionar tu nombre, sexo y si quieres ser aldeano o jugador. Si eliges aldeano podrás seleccionar tu aspecto, color de piel, ropa y muchas características para poder personalizar a tu personaje de tu preferencia o hacerte a ti mismo en versión Minecraftiana dentro del juego y así poder rolear como tu propio personaje o como tu mismo. Después podrás seleccionar donde aparecerá tu personaje, es decir, tú podrás elegir el spawn point del mundo en el que aparecerás y una vez elegido te contará una breve historia de tu origen por si quieres rolear a un nivel que yo ya ni entro. Así que ahí lo tienen, una opción bastante interesante para poder rolear con las características que te van presentando. Empezarás listo para divertirte, podrás ligar con los aldeanos y aldeanas a la usanza antigua, solo charlando, tirando las conversaciones que seguro tampoco te servirán en la vida real, pero tú lo intentarás a saco, tirando los chismes que te sabes para tener cotorreo e incluso contar unos chistes para hacerla reír aunque el resultado sea al contrario. O podrás hacerlo en modo fácil, regalándole todos los recursos que consigas en Minecraft, porque aquí sí podrás hacerte rico con esfuerzo, no como en el mundo real que eres feo y pobre como yo. Aquí podrás elegir a quien tú quieras de todas las opciones disponibles. Me gustó una característica y es que, por ejemplo, el personaje de Teligar era vegetariana y le di carne y esta la hizo enojar. Es una curiosidad bastante pequeña, pero es bastante curioso cómo funciona el roleo aquí. Llegando a cierto grado de corazones podrás casarte dándole un anillo de bodas y ¿qué sigue de casarse? Pues tener hijos, únicamente seleccionando la opción de procrear. Podrás tener a tu hijo en tu inventario, sea niña de rosa o sea niño de azul. Le pondrás el nombre de tu preferencia y esperarás hasta que esté listo para nacer. 20 minutos es lo que tendrás que esperar en tu inventario y la podrás colocar en el suelo. Para que siga creciendo necesitarás seguir esperando el tiempo requerido para cada una de sus etapas de crecimiento, así que simplemente esperarás para poderlo utilizar en el trabajo. Con esto ya abarqué la parte más importante del mod porque tiene algunas funciones extra, pero con esto tendrás para empezar a rolear con tus amigos. Así que sin más gente, me despido agradeciendo a los miembros del canal por su apoyo monetario y que recuerden dejar su like si les ha gustado el video, su del like si no les ha gustado, suscribirse si les gusta este tipo de contenido y comentar que les ha parecido el video. Así que sin más gente, yo me despido. Bye. ¡Gracias!